Hola, hola, ya estamos al aire. Sí, ya. Hola, hola, muy buenas noches para todos. Qué alegría estar aquí hoy, un martes más de Lili contigo. Sé que teníamos más o menos dos semanas que no teníamos nuestra transmisión, pero bueno, temas del trabajo, del día a día, darles la bienvenida a todos por su acompañamiento, por su disposición, por estar aquí con nosotros. Esperándose encuentren muy bien. Estamos hoy en un martes más de salud mental, en un martes más de psicología, de familia, de ayuda. Recuerden, quien les habla, Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones y directora clínica de la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. Hoy, pues es un día muy especial. Nos encontramos en compañía de una niña muy especial que nos quiere tratar un tema muy lindo, muy importante y además que nos puede construir mucho. Qué sorpresa ver a Gaby, están diciendo por ahí. Es una sorpresa, pero Dios hace cosas hermosas con propósito y yo pienso y siento que esto hace parte de ese proceso y es poner nuestra vida al servicio de la comunidad para bien. Hay mucha gente que se puede ayudar, hay mucha gente a la cual le podemos llevar un mensaje de fe y esperanza. Hoy por hoy estamos enfrentando profundas crisis de depresión, profundas crisis de ansiedad y lo importante es que podamos de una u otra manera ayudarnos y ayudar a los demás. Ayúdanos a ayudar, bienvenidos a todos. Y bueno, nuestra dinámica, como siempre, es esperar que ustedes se conecten. Me gustaría saber desde dónde nos están viendo, que nos escriban desde dónde están conectados, desde qué municipios o territorio aquí en Colombia, afuera del país, bienvenidos a todas las personas que empiezan a ser parte de este extremo y bueno, hasta ahora tenemos seis observadores, pero sé que nuestro grupo es mucho más grande. Hoy tenemos un tema que le puede interesar a usted, le puede interesar a la familia, le puede interesar a muchísima gente. Vamos a hablar de un tema que tiene gran impacto, pero la dinámica es que usted nos ayude a compartir esta información, que lo compartan sus grupos, que lo etiquete, que etiquete a las personas, que le dé like y que nos ayude. Hoy vamos a hablar específicamente del desarrollo de los trastornos de los alimentos, qué hacer, cómo identificar, cómo diagnosticar y qué podemos hacer, cómo ayudar a esas personitas que sufren, que en silencio están viviendo ansiedad, que en silencio están viviendo depresión, asociado al tema del trastorno de alimentos. Es un tema muy importante. Yo quiero invitarlo a usted, ahí donde se encuentra, a que me ayude a compartir, porque muchas veces compartir puede llegar a salvar una vida, puede llegar a direccionar un proceso. Entonces estamos aquí con el único objetivo de llevar un mensaje desde la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz a todas las personas que necesiten. Recuerde que este video también quedará en el canal de YouTube Lili Contigo, contándoles que ya tenemos más de mil suscriptores en nuestro canal de YouTube, y eso nos da mucha alegría porque eso nos permite llegar cada día a más personas con este mensaje de fe, recuperación y esperanza. Dándole las gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí cada martes, por ese juicio, por esa disposición, por el permitirnos ayudar. Aquí estoy en este momento compartiendo, también haciendo la tarea, porque hay muchas personas que están sufriendo, muchas familias que no saben a dónde acudir, que no saben cómo asistir, qué hacer en caso de estas problemáticas. Entonces, bienvenidos a todos y esperamos de verdad sea una muy buena experiencia, un like cargado de amor, un like cargado de salud mental, de bienestar y sobre todo de enseñanza. Entonces, vamos a leer, me escuchan, por favor me cuentan si se está escuchando bien, cómo nos están escuchando, bienvenidos, entonces nos están saludando, muy bien. Aquí dice saludos desde Bilbao, sí señor, desde España. Hola Marianito, ¿cómo estás? Uno de nuestros egresados, un abrazo muy especial para ti. Te amo hija, eres muy valiente. Wow, ya por ahí están conectadas la familia. Y si esto es un acto de valientes y yo admiro a cada una de las personas que hacen parte de este proyecto terapéutico, de nuestros usuarios, de sus familias, que le ponen la cara al problema, que no ocultan su rostro para decir, yo fui, ya no soy y dejé de ser. Pero ese testimonio puede servir para que mucha gente cambie, para que mucha gente busque ayuda. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de alimentos, de su impacto, de cómo podemos ayudar a alguien que padezca esta enfermedad o que esté atravesando por un problema de estos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Hola Cata, Dios te bendiga, bienvenida nena. Te invito por favor a que estés en este espacio, también va a ser de gran aprendizaje para ti y para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los miembros de la IPS Fundación Caminando Hacia la Luz, a todos los egresados, a todas las familias y profesionales de distintas áreas de la salud que se conectan. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de el trastorno de alimentos, trastornos de la conducta alimenticia, cómo funcionan y cómo se generan. Entonces, yo voy a empezar y me voy a permitir darles algunos datos que tienen que ver propiamente con el desarrollo de la enfermedad y que tienen que ver propiamente con la estadística. Yo no sé si usted sabía que en el mundo 16 millones de personas han sido diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria. O sea, decen ustedes cuenta que no vamos a hablar de un tema sencillo, que no vamos a hablar de un tema pequeño, sino que estamos haciendo referencia a una de las enfermedades que crece, Gaby, que crece, crece, crece y es silenciosa, es amenazante, es crónica y disfuncional. Entonces, poco se habla de esto y yo hoy quiero darle las gracias a Gabriela porque ella está con nosotros hace cuatro meses y algún día me dijo yo quiero hacer un like, un día que me vio por aquí me dijo yo quiero hacer un like. Yo, ¿en serio, Gaby? ¿En serio? Me dijo sí porque yo ayudando me ayudo, doctora, y yo quiero hacerlo. Y el día es hoy, lo habíamos planeado con mucha anterioridad, pero el día fue hoy y creo que están las personas que necesitan escucharlo, están las personas que necesitan aprender y sobre todo replicar y multiplicar esta información. Entonces, quiero darle las gracias a Gaby por estar aquí, bienvenida a este canal, Lili Contigo, bienvenida a este espacio. Gaby es una niña de 15 años, obviamente esto lo estamos haciendo con el permiso de su familia, con el permiso de ella. Y pues quiero reconocerle que no es fácil abrir una subida a las redes sociales, al mundo, porque con este video, pues estamos llegando al mundo. Pero sobre todo la importancia de hacerlo, de hacerlo con voluntad, de hacerlo bien. Entonces, nada, bienvenidos y vamos a aprender acerca de esto. Entonces, empiezo por decir que los trastornos de alimentos son vistos y son enmarcados por el DSM-5, que es el libro de síndromes de diagnósticos mentales, como un trastorno de tipo mental. Entonces, no es simplemente que el chico o la chica dejó de comer y está manipulando o quiere llamar la atención. No, esto tiene un trasfondo, tiene un sentido psicológico y un sentido terapéutico. Y vamos a mirar cómo funciona esto. Tenemos distintas clasificaciones dentro de los trastornos. Están los trastornos de la ingesta de alimentos, que son los que normalmente se conocen. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con el trastorno en la alteración del comportamiento alimenticio. Cada uno de estos trastornos tiene unas categorías, unos síntomas. Entonces, dentro de esos tenemos el trastorno por los hábitos alimenticios. Tenemos la obesidad, tenemos la anorexia, tenemos la bulimia y tenemos la desnutrición. Cuatro trastornos básicos que tienen que ver con la ingesta de alimentos. Obesidad, anorexia, bulimia y desnutrición. Y de pronto este tema le puede interesar. Usted que de pronto tiene problemas con el comer, se siente mal con su cuerpo, se siente inadecuado, tiene un problema con aceptarse físicamente y sin quererlo, de pronto está cayendo en un trastorno de este nivel y no se ha dado cuenta. Entonces, vamos a escuchar de la voz de la experta, porque les quiero decir que Gaby tiene 15 años, pero primero es una niña muy inteligente, es una tremenda líder, es una niña supremamente audaz, capaz y sobre todo llena de mucha información, porque para recuperarnos es importante empezar a conocer qué es lo que nos pasa. Entonces, bienvenida Gaby, Dios te bendiga. Puedes hablar un poquito fuerte, porque recuerda que casi no nos escuchan. El público es tuyo. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Estás? Nerviosa. Nerviosa, ok, normal, propio de la situación. Obviamente esto no es fácil, que saludos para Gaby, le están mandando desde la Unión Valle. Sí, nuestros seguidores, gente que hace parte de esta hermosa obra. Bienvenida Gaby. Y bueno, vamos a contarle a la gente cómo empezó esto. Quiero que hables un poquito fuerte, porque a veces no se escucha, que hay que hablar un poquito duro. Y cuéntanos cómo empezó este tema, qué pasó con tu vida, a qué edad y cómo esta enfermedad ha ido creciendo. Quiero contarles que Gaby en este momento está saliendo y está en un proceso de recuperación. Fue diagnosticada con trastorno del alimento de bulimia nerviosa. Entonces vamos a darnos cuenta cómo sucedió, qué pasó, cuáles fueron esos síntomas y cómo ella hoy ha ido saliendo y está saliendo de este espacio. Entonces, bienvenida Gaby, cuéntanos cómo empezó esto y bueno, tú nos vas a dar la línea de cómo quieres que manejemos el tema. Bueno, cuéntanos a qué edad, cuáles fueron como los comportamientos, los pensamientos que tenías y cómo se empezó a manifestar la enfermedad. Pues yo empecé a los doce, a los doce, pero pues antes de eso como que ya se habían manifestado algunas cosas. Como que empezó como por los comentarios y pues eso fue afectándome, obviamente. Los comentarios de amigos, de la familia y sobre mi cuerpo, sobre mi peso, sobre mi físico. Y pues se fueron acumulando y empecé, pues yo empecé primero con anorexia y después empecé a vomitar y pues era como un ciclo. Ok, bueno, Gaby nos está diciendo algo importantísimo. Ella empezó a meterse en este mundo por los comentarios que le hacían y en esto quiero hacer un llamado de atención a todos los que van a ver este live. A veces somos muy sueltos cuando vemos a alguien. Oiga cómo está de gorda, oiga cómo está de fea, oiga cómo está de flaco, mire cómo está de llevado, mire cómo está de mal. Y esos comentarios en una niña de doce años empezaron a ser eco. Fea, no me aceptan, no me merezco, no me ven, ¿qué hago? Entonces ella empieza a pensar en que sí será cierto lo que la gente me está diciendo. ¿Tú piensas que esos comentarios hicieron que tú empezaras a dudar de tu propio autoconcepto? Sí, esto, pues, porque antes de yo escuchar eso, pues yo tenía muy buena autoestima. Pues yo sabía que no era como el cuerpo como perfecto ni nada, pero pues no me preocupaba. Pero cuando empezaron como a decir esos comentarios, me afectaban, obviamente, me empezaba a mirar el espejo y como que me analizaba y será que sí soy así, y será que sí. Y al transcurso del tiempo como que me lo fui creyendo. ¿Cuánto tiempo duraste entre los comentarios y tú empezar a creer lo que la sociedad o la gente te decía respecto a ti misma? Dos meses. En dos meses, ¿y qué empezaste a hacer? ¿Cuál es la conducta? Bueno, entonces ya me creí el cuento de que estoy gorda o fea, ¿qué empezaste a hacer? Uno empieza primero viendo cosas, como por el celular, como buscando técnicas, como bajar de peso rápido, como verme de tal forma, qué cosas hacer, y uno ya se empieza como a obsesionar. Entonces, uno se empieza a obsesionar y a buscar formas de cómo bajar de peso, pero ya se vuelve tanto como la obsesión de que se descontrola. Ok, empieza a buscar, ella empezó a buscar en internet técnicas de cómo bajar de peso. Incluso hay canales, ¿no? De personas que tienen anorexia, bulimia, y les enseñan a otras niñas o niños, porque esto es de hombres o mujeres, no es solo de mujeres, a cómo convertirse en anoréxicos. Sí, muestran videos, yo también veo videos como que eran de comidas que son de bajas calorías, de una niña que era anorexica, y ella, otra que era bulimica, que enseñaba cómo vomitar, o comidas que podía comer que eran de bajas calorías, o dietas que no son sanas, que es como comer solo limón con agua todo el día. Ajá. Pero como, eso es bueno para ciertas circunstancias, pero obviamente no para una niña que está en crecimiento y todo eso. Entonces, a veces como que la gente lo confunde, y pues, son cosas que sirven para gente específica, como enfermedades, o cosas así. O como una meta que debes de bajar porque tienes hipertensión, diabetes, y a uno va al médico y le dicen, tiene que bajar 10 kilos porque puede sufrir un infarto, y se hace, pero cuando se logra la meta de bajar de peso, se abandona. El problema es que tú hablas de algo muy importante, Gaby, se te volvió una obsesión. ¿Cómo era esa obsesión? Que yo puedo haber bajado mucho de peso, por ejemplo, pues yo duré mucho vomitando y aguantando hambre, no comiendo, y todo el mundo me decía que estaba bajando mucho de peso, pero yo no me lo veía, y yo me veía al espejo y no veía. Y me pesaba, y pesaba 40 kilos, pero yo decía, no es suficiente. Y yo ahorita veo fotos mías de antes y digo, o sea, yo me veo muy diferente a cómo me veía yo, no sé si me hago entender, pero yo me veía al espejo en ese tiempo y yo no me veía tan delgada, pero yo me veo a usted en ese momento. Y usted dice, wow, cómo llegué a estar así. Esa es una fase de la anorexia, ¿no? Y tenemos que aprender a diferenciar, y a través del discurso con Gaby, si ven cómo ella ha estudiado su enfermedad, la anorexia es distinta a la bulimia, y la anorexia, ¿qué es? Restringir el ingreso de alimento al cuerpo. No me entra comida, y lo poco que me entre, juego a una especie de compensación para eliminarlo. Entonces empiezo a hacer ejercicio, a tomar laxantes, a provocarme el vómito, la diarrea, a tener actitudes compulsivas, y me veo al espejo y me sigo viendo gorda, y me peso, y me parece que no es suficiente. Hoy decía un psiquiatra, que estudié sobre el tema, decía que en la persona anorexica, perder peso es una victoria, y ganar peso es un fracaso, o sea, llega al punto en que se obsesionan tanto, que ya no pueden ni siquiera tener la capacidad de verse en un espejo. No, yo no me puedo ver a un espejo porque me empiezo a llorar, o me siento, pues ahorita no, pero pues cuando empezaba, cuando empecé el proceso y antes de eso, no me podía ver al espejo sin sentir asco, sin llorar. O sea, ¿cuándo supiste que tenías un problema? O sea, ¿tú cuándo dijiste, venga, esto, esto es serio? O sea, ¿quién te vio a entender a ti que esto era un problema? Y gracias a todos por sus comentarios, compartan, compartan, etiqueten, por favor. Necesitamos que este video llegue a mucha gente porque hay muchos hombres, mujeres, adolescentes y aún adultos, y mujeres grandes, casadas, hombres sufriendo estos trastornos, y usted nos puede ayudar a salvar una vida. ¿Cuándo te diste cuenta que esto era un problema? La verdad, yo empecé como diciendo que yo puedo parar ya cuando llegue al peso que yo quería, pero como todo eso a la hora, la verdad, se vuelve como una adicción, se vuelve una obsesión, y uno ya no puede parar, así quiera, así vea todas las problemáticas que le traen a uno, ya no puede. Y yo veía que me estaba trayendo, que ya era un problema cuando me estaba afectando en todos mis entornos, tipo con mi familia, conmigo mismo, en la sociedad, con amistades, en el colegio, o sea, ya se estaba saliendo de las manos. O sea, mientras para una persona es un privilegio que lo inviten a comer, para ti era un problema. Me imagino que querías evadir las reuniones familiares, el comer delante de los demás, el ser vista comiendo, porque además hay culpa, hay sentido de culpa, hay vergüenza, y se empieza a afectar todas las áreas de ajuste, como lo dice Gaby, empiezan a sentirse culpables, ensimismados, esto tiene afectación en la baja autoestima, tiene afectación en la idea suicida, ideación suicida, tiene muchos complejos. Tú llegaste, ¿hasta qué punto te llevó la anorexia? Porque estamos hablando que Gaby primero fue anoréxica, y luego migró a la bulimia. ¿Cómo te llegó a afectar? ¿Hasta qué punto cuando eras anoréxica esto te llegó a afectar? Yo siento que la anorexia la gente casi no lo ve, yo siento que es bueno para la gente la anorexia, porque lo, por ejemplo, la gente lo ve como que bajar de peso es súper bueno, y si comen menos, y si no comen, por ejemplo, chatarro o algo así, es súper bueno, pero cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé, o sea, cuando yo estuve en la anorexia, yo, mi familia ni nadie, o sea, lo veía como un problema, más bien lo veían como que era bueno, porque no comía, estaba bajando de peso, estaba viéndome bonita, no comía hamburguesas, no tomaba gaseos, entonces lo veían bueno. Wow, tú me haces pensar algo, Gaby, o sea, en lo físico todo el mundo decía, ¿cómo se quiere? ¿Cómo se cuida? ¿No va a sufrir de diabetes? Mire cómo se alimenta, pero llegó, nadie sabía la tormenta que había en la mente de Gaby, y por qué lo hacía, y contra qué estaba luchando. O sea, que llega un momento en que ser anoréxico es aprobado, cuando uno empieza el proceso, la familia no conoce el tema, y empieza como incluso a permitirlo o a favorecer el tema. Pero mi familia, o sea, se empezó a preocupar fue cuando yo empecé con la bulimia, y con comer mucho. Ese fue el único momento cuando se empezaron a preocupar, y cuando como que empezaron como a decir que necesitaba ayuda. Entonces me hace entender como que el enflacar, y el no comer, y el hacer ejercicio, pero excesivamente lo ven como bueno, y es aprobado, y que por qué bajo de peso, entonces es súper bueno. Pero cuando yo comía harto y lo vomitaba, fue cuando para ello se convirtió en un problema. Y me empezó a afectar a mí, porque pues, yo empecé con muy baja, o sea, mucha depresión, y me cortaba. ¿Te hacía escute? Sí. Me pegaba, me traté de suicidar con pastillas, pero era más como el impulso, dejarme llevar por la emoción, como deje, querer desistir, como que no querer, como estar, me daba vergüenza, todo eso, entonces como que lo hacía preso. Me afectó mucho con mi papá, en la parte familiar, porque me aislé, no hablaba con nadie, perdí todas mis amistades, el colegio, dejé de estudiar, dejé de hacer las tareas, dejé de todo. Y cuando, en ese tiempo era, y esto por el computador, pero cuando volví a clase, por mi habilidad, o sea, por no comer, no tener vitaminas, no podía estar despierta, no me daba el cuerpo, me desmayaba, no podía hacer. Yo me esforzaba mucho a hacer ejercicio, porque pues tenía la obsesión, pero no me daba, porque me desmayaba. Claro, o sea, al no comer, al no ver una ingesta adecuada de proteínas, nutrientes, calorías, carbohidratos, que son necesarias en el cuerpo, pues hay una descompensación mental, física, psicológica y corporal. Incluso estamos hablando de una niña de 12 años, que estancó su normal vida, su juventud, o sea, que para ti, que alguien te dijera, vámonos de piscina, eso era un tormento. Tener que exhibir tu cuerpo, mostrárselo a alguien, te tomabas muchas fotos, te pesabas continuamente, esos son como los síntomas, ¿no? Pues los síntomas, para mí, personalmente, fue esconder mi cuerpo. Utilizaba ropa ancha, sacos, no, precariedad como salir, me gustaba mostrarme como así, si me ha contestado como afuera. No, no me metí a piscina, no, cuando vivimos al mar, no, tampoco, no me gustaba comer al frente de la gente, me daba miedo, me daba pena comer al frente de la gente, comer al frente de mi familia. No me podía ver un espejo, no me quería, nunca era suficiente, no podía comer en paz. Guau, imagínate, algo tan sencillo como comerse te volvió a ti un problema, pensar en que se sentía culpable, ella me hice cutin, intenté quitarme la vida, tuve un intento o dos, no sé, de suicidio, tres intentos de suicidio, y todo esto por algo que se volvió un pensamiento obsesivo y compulsivo, como Gaby lo dice, una adicción, porque la obsesión es una obsesión y una compulsión, y ella, su conducta era obsesiva, ¿cierto?, su pensamiento era obsesivo y su conducta compulsiva, entonces va creciendo, ¿en qué momento migras?, y yo quiero invitarlos a ustedes a que le prestemos atención a esto, porque esto puede estar pasando en su casa, le puede estar pasando a algún ser querido y usted ni siquiera se ha dado cuenta, ¿en qué momento migras de la anorexia a la bulimia?, ¿por qué pasa eso?, ¿por qué no quedarme anorexica y volverme bulímica? Ahorita les vamos a explicar cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia, ¿no? Ahorita, porque es como la gente, pues en mi personal, yo graba días sin comer, pero después me daba un ataque de hambre, como después de tanto tiempo de no comer, me daba la ansiedad y quería comer todo, me quería comer todo de una, y sentirme llenar ese vacío que tenía, entonces para mí la gente mata la ansiedad con cigarrillos, o con drogas, o con sexo, juegos, pero para mí era la comida, para mí la comida llenaba ese vacío, y cuando yo descubrí que podía comer lo que yo quería, vomitarlo y seguir bajando de peso, pues se me hizo más fácil, y el placer de sacar, de estar vacía, no sé si me hago entender el placer. La sensación. Sí, el placer de como llenar ese vacío, como llenar esa pobrería que tenía, pero cuando lo sacaba también sentí un alivio, y eso como que me daba placer. O sea, que era una lucha entre el deseo de sentirse llena y la sensación de estar vacía, o sea, como que como para no sentirme mal, y luego vomito para dejar de sentirme mal. Ajá. Es una dualidad existencial, y qué fuerte es en la mente luchar con eso, y luchar en silencio, y no ser entendida, porque este tema pocos profesionales lo entienden y lo atienden. Hay mucha gente que le huye, de hecho, cuando Gaby llegó donde nosotros, creo que fuimos como de las últimas opciones, porque ella ya había pasado por muchos procesos de endocrino, de nutrición, de neurología, de psicología, de psiquiatría, pero no se veía un cambio significativo, sino que las crisis cada vez eran mayores. Entonces, duraste más o menos de los 12 a los 13, siendo anoréxica, o a los 14 años. 13. A los 13, y a los 13 empiezas a migrar hacia la bulimia. ¿Cuál es la diferencia, Gaby, entre la anorexia y la bulimia, en tu entender? En mi entender, la anorexia es... No es tanto de cómo la persona se vea. La anorexia no se trata de que si la persona se ve nutrida, se ven los huesos. La anorexia no tiene cuerpo. La anorexia es... Es el no poder comer porque se siente culpable. Es el restringirse a ciertas comidas. Y a veces la gente le parece raro porque esa persona anorexica puede comer un pan, pero le tiene miedo a comerse... O sea, se puede comer... La persona anorexica se puede comer una hamburguesa, pero le tiene miedo a comerse una pizza. Y todo eso es... O sea, va más a fondo eso y son comidas que le causaron muchos traumas. Son comidas que... Que hubieron situaciones que la familia... Ella se estaba comiendo una pizza y la familia le dijo que dejara de comer eso. Son traumas. O sea, eso queda ahí. Eso queda ahí, entonces... Y eso hace que tú selecciones la comida. Te permita ciertos alimentos y otros no. Ajá, eso se trata... Pues en mi caso, yo no me permitía comer gaseosas, no me permitía comer dulces, ni comía chatarra. Porque era lo que más te prohibía. A mí... O sea, que más me prohibieran y que no me dejaran, entonces como que eso... Me daba miedo comérmelo. Y te generaba más culpa. Sí, y si yo me lo comía, me generaba muchísima culpa. Aunque sintiera placer, aunque me gustara, me generaba culpa y sabía que lo tenía que ir a vomitar. Y no podía comer en paz. Porque yo sabía que después de comerme eso, lo tenía que ir a vomitar. Yo veía una... Digamos que de los aspectos de la... Dice el DSM-5, que los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta son una alteración persistente en el comportamiento asociado con la conducta alimentaria. Pero también veíamos cómo esta enfermedad o estos trastornos de la conducta alimentaria también desencadenan otros trastornos psicológicos y de personalidad. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la ideación suicida y los trastornos afectivo bipolar y los trastornos de comportamiento. Cuéntanos de eso. ¿Tú cuáles padeciste? Yo cuando empecé, a mí me empezó a dar depresión, ansiedad y pues sí, casi todo lo que se nombró. Lo de suicidar, lo de ansiedad... El comportamiento. ¿Tú consideras que tenías problemas de comportamiento? Pues todo empieza desde el comportamiento. Yo siento que mi papá me pudo haber metido en muchas cosas, como poder esforzarse mucho como para yo mejorar en los psiquiatras, en los terapeutas, en las psicólogas, en todo eso. Pero todo viene desde la conducta, todo viene desde los traumas. Entonces no solamente hay que ver como la conducta de vomitar o no comer, sino hay como que ver más allá de eso y ver los traumas, ver cosas y situaciones que le pasaron a esa persona y eso se va acumulando y va causando que uno como que... pues para unos pudo haber sido la adicción, para otros pudo haber sido el sexo, para mí fue la comida. O sea que si hoy a ti te preguntan, ¿tú reconoces y aceptas que tú te habías vuelto adicta a esa conducta? Sí, yo fui... sí, yo no la quería dejar. Ok, ok. Y la adicción es obsesión y compulsión. Como nos lo está diciendo Gaby, es un pensamiento continuo, es una idea continua. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que padece un trastorno de esto, nena? ¿Qué piensa de la gente? ¿Cómo se siente? ¿Qué hay en su cabecita? Que todo el mundo lo... Uno se vuelve muy paranoico, muy bajo tu estima, no se ama. Pues yo pensaba como que todo el mundo me juzgaba, que todo el mundo me miraba, hablaba mal de mí, que hablaban de mi cuerpo feo, que yo nunca le caía a nadie bien. Y uno por pensar así, esto como que hace que sea realidad por el pensamiento de uno. Cuando yo después me di cuenta que mucha gente se quería acercar a uno, se quería hablarle a uno, quería estar con uno. No pensaba esas cosas de uno. Pero uno como por estar en todo eso, como que se encierra en eso y no ve más allá. En la anorexia y en la bulimia, Gaby, ¿también hay negación? Al igual que en la adicción. O sea, esto no es tan grave, no me va a pasar nada, yo lo controlo. ¿Hay negación? Sí, obvio. Yo pensaba que cuando yo empecé yo podía parar cuando yo quisiera, cuando alcanzara mi peso ideal. Pero cuando yo alcancé mi peso ideal, quería bajar más y más. O sea, se llega a un punto de no estar satisfecho. Y también uno se hace mucho daño porque yo busqué como técnicas para bajar de peso y fue cuando empezó como, no sé, como mi comportamiento también afectó mucho a mi comportamiento. Porque eso, yo empecé a fumar, porque decían que eso bajaba la ansiedad, eso le quitaba el hambre, que si uno tomaba mucho café le quitaba el hambre. También unos afectos secundarios era como, que uno tenía rabia con todo el mundo. O sea, que uno se sentía irritable todo el tiempo, era muy, sí, era como que con rabia. Frustrada. Sí, todo el tiempo. Te volvías frustrada, amargada. No le quería hablar a nadie, ni a mi papá no salía del cuarto, no quería comer, le hablaba crucero a todo el mundo. Los miraba feos, los juzgaba, me alejé mucho de mi familia. Claro, porque me imagino que en la familia está el primer lente y uno como no quiere ser descubierto o juzgado, se aísla y se va a metros de esa familia para que no lo señalen a uno. Gaby, qué tremenda lección de vida nos estás dando, nena. O sea, estamos abriendo un alma, un mundo de una niña espectacular, hermosa, porque por cierto, es un boyazo de niña, súper linda, inteligente y con esa madurez y esa sencillez que les estás poniendo a ustedes su realidad. Una realidad que no es ajena a muchas realidades. Mire, estaba hoy mirando en mis datos, datando, cuando yo hago estos live me gusta datearme mucho. 16 millones de personas en el mundo han sido diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y esos trastornos cuáles son? Recuerde usted, anorexia, bulimia, obesidad y desnutrición. Porque en la obesidad también hay otro fenómeno. ¿Cuál es el obeso? Aquel que come y come y él si no vomita. Pero cada vez está más y más y más y no se da cuenta. ¿Existirá un estándar adecuado de cuerpo? ¿Existirá un estándar de peso? ¿Tú qué piensas de eso? Porque uno puede pensar, bueno, ¿y qué es lo adecuado? ¿Qué tan flaco? ¿Qué tan gordo? ¿Qué tan...? En tu concepto. Quiero que me des tu concepto y luego yo dar el mío. Gracias por sus mensajes. Gracias por estar ahí conectados. Qué bonito. Y nada, vamos para adelante. Cuéntanos, entonces, ¿hay un estándar? ¿Tú qué piensas? No hay un estándar. Pero la sociedad sí ha puesto un estándar. A la verdad, eso va como en épocas. Porque en muchas épocas hay diferentes estándares para las mujeres. Y solo es para las mujeres. No, también para los hombres. Para los hombres, para los dos. Últimamente más también para los hombres, ¿no? Sí. Antes las que más cuidaban su físico eran las mujeres. Pero hoy uno ve hombres luchando con el abdomen, con la cola, con... Sí. Es que yo siento que como en cada época hay estándares para las mujeres como para los hombres. Por ejemplo, antes las mujeres no podían ser tan flacas. Antes tenían que tener cintura y barriguita. Ahora tienen que ser flacas. Ahora tienen que ser muy flacas. Entonces, está... Ese como concepto de que tienen que ser flacas, de que tienen para modelar... O sea, no sé, como que la sociedad crea un concepto de las mujeres que tienen que ser flacas. Y eso le va afectando mucho a las niñas. Y ven, por ejemplo, en las redes sociales ven a las niñas de 15 años. En mi caso yo veía niñas de 15 años con un cuerpo perfecto. Y yo decía, pero porque yo no tengo así, si yo también tengo la misma edad. Y me obsesionaba y tenía que alcanzar a tener esa misma... Ese estándar. Sí, pero tenemos que como saber que no todos los cuerpos son iguales. No todos los cuerpos son de las mismas contexturas. Y quién sabe si la otra también, a través del celular, está haciendo lo mismo que uno. Quién sabe si está aguantando hambre y si está vomitando. Entonces, pues uno en las redes sociales no puede creer nada. Porque quién sabe qué estaba haciendo detrás de ese celular. Porque a mí, yo montaba muchos videos, yo montaba muchas cosas. Yo no me veía flaca, pero a mí me decían mucho que yo tenía mis amigas y cosas así. Que tenía muy buen cuerpo. Que quisieran tener mi cuerpo. Que cómo le hacían. Y lo que no sabían era que yo estaba... No quería ese cuerpo. No quería ese cuerpo. Y que estaba haciendo cosas que me estaban afectando como a mí y como a mi entorno para tener ese cuerpo. Y yo pienso que nunca la gente estará contenta. Lo digo yo que he sido obesa y lucho con el tema y ahí me uno a ti y a tu voz. Nunca la gente está contenta. Mira, si tú estás gordo, oye, cómo estás de gorda, haz algo. Si uno se adelgaza, venga, ¿qué le pasó? ¿Tiene cáncer? ¿Por qué está tan flaca? Ay, no. Si uno se pone mona, era más bonita cuando era peli negra. Y si usted se pone peli negra, venga, se veía mejor mona. O sea, yo pienso que el tema aquí es de amor propio, es de querernos, es de respetarnos. También es de tener una convivencia con unos hábitos saludables. Y es comer equilibradamente, hacer ejercicio, pero no en busca de cumplir un estándar social, sino de nuestra salud. No buscar un reconocimiento, sino buscar sentirnos bien con nosotros mismos. Porque aquí tiene mucho que ver el tema psicológico. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Qué concepto me merezco? ¿Cuánto amo, respeto y valoro mi cuerpo? Porque además lo que Gaby hacía y muchas personas hacen hoy es atentar contra su salud. Son más de 100 enfermedades colaterales. Me puse a leer y es impresionante las alteraciones. Y yo quiero que tú nos cuentes hasta qué punto llegaste a poner en riesgo tu salud. Porque Gaby ha tenido que vivir muchos procesos médicos, estar en cientos de consultorios, hospitalizaciones, porque al llegar al máximo nivel, pues ha puesto en riesgo su propia vida. Y no solo del suicidio, sino desde la afectación en todo el sistema digestivo, todo su sistema respiratorio, todo lo que tiene que ver con su sistema urinario y demás. Entonces, Gaby, qué tanto yo quiero hacer un llamado de voz y que nos pongamos atentos a estos temas, porque de verdad somos muy dañinos con comentarios frente a otros, frente a cómo los vemos y no sabemos el daño tan profundo a la lucha que muchas veces la gente tiene. Cuéntame, Gaby, ¿hasta qué punto se llegó a afectar tu salud? Física, ya nos habló de la mental, ansiedad, depresión, rebeldía, ideación, suicidia. Y la parte física, ¿qué pasó contigo? Me tuvieron que quitar una vesícula. Imagínate, Gaby ya no tiene vesícula. Escuchen ustedes, de tan solo vomitar, perdió la vesícula. Claro que sí. ¿Qué más pasó, nena? Pues me quitaron la vesícula, estoy muchas veces internada en los hospitales, porque me daban dolores muy fuertes. Entonces me daban como, no sé, como puntadas, pero no me dejaban dormir. Y eran las 3 de la mañana y me tocaba arrancar para el hospital. Y pues al último eran como cálculos en la vesícula por bajar y subir tanto de peso. Entonces eso les saca cálculos aún y me tuvieron que quitar la vesícula. ¿Tuviste problema de caída de cabello? Se me cayó el cabello, tenía muchas ojeras. Se me cayó el cabello, resequedad en la piel. Sí, también. Inflamación en los músculos de la cara. Sí. Porque tanto vomitar la cara se les hincha. Ay, y me, a veces no podía pasar ni agua, porque se me hinchaba la garganta. La garganta. Incluso puede llegar a afectación en las articulaciones, de introducirse. Las manos puede llegar a afectar, incluso con los pistorias. Y las dientes, se me ponían amarillos. Daño en los dientes, el tema de la bilis, todo el tema. Me da mucho reflujo. Reflujo, gastritis. Gastritis. Por lo tanto había que tomar medicamentos para la gastritis, para todo el tema del esófago, todo el tema del hígado. Sí, no puedo ir al baño. Problemas de incontinencia urinaria. Además, el repto, porque también las evacuaciones por los laxantes. Problemas cardíacos, problemas del sueño, problemas de crecimiento físico, porque ella estancó en cierta manera su desarrollo físico. Problemas con el periodo de la menstruación. Les da amenorrea. Problemas de sudoración, irritabilidad. O sea, miremos que esto no es simplemente ser linda. No es simplemente creerme linda. Porque además somos lindas. Y Gaby es una mujer linda, inteligente. Su belleza tanto interna como externa. Quienes la conocemos, sabemos de sus habilidades. Quienes la conocemos, sabemos de su humanidad, de su tranquilidad. Quienes la amamos, su familia. Y de las personas que la hemos llegado a conocer, sabemos de la grandeza que hay en ella. Y hoy está en un proceso, un proceso que la ha llevado a tener que confrontarse con su zona de confort. Porque Gaby lo tenía todo, pero no era feliz. Porque Gaby tenía una familia, pero no era feliz. Porque Gaby tuvo muchas cosas lindas en la vida, pero eso no lo hacía feliz. Porque la felicidad no viene de lo exterior. La felicidad viene de lo interior. Y ha ido creciendo en un proceso para encontrarse con ella misma. Ahí están que le mandan mensajes a todo el mundo. Todo el mundo. Y ahí está el doctor Jean-Pierre dándonos su opinión de la enfermedad dental que se desarrolla. Doctor Jean-Pierre, tenemos que hacer un envío a los dos. Eso es un compromiso con la recuperación, mi doctor Jean-Pierre. Y otros por ahí que están en fila de espera, pero vamos, dice. Abracción dental, pérdida progresiva del esmalte de los dientes. Muy bien, doc. Criterios odontológicos que son necesarios en este espacio. Sí, también uno puede tener, o sea, uno, si es tan grave, uno no puede tener hijos. Puede llegar a perder la capacidad de tener hijos. Problemas de colágeno, de las uñas, debilitamiento. Incluso artritis, osteoporosis, debilitamiento de los huesos. O sea, la capacidad visual, la memoria, el aprendizaje, la coordinación psicomotora. No se puede mantener estable. No puede ser un ejercicio de impacto, de alto entrenamiento. Porque se va a agitar fácilmente por medio de... Yo me he desmayado. Se desmayado, imagínate, me está diciendo, ya se desmayaba. O sea, decirle a usted, oiga, camina y nos echamos una media maratón de Bogotá. No podía. La parte respiratoria, la atención, todo el tema de memoria, de razonamiento. Yo creo que hasta leer le daba mareo. ¿Te daba mareo? Sí, y también uno pierde el gusto de hacer las cosas que a uno le gustaba. Parte de la depresión, del aislamiento. Mire qué tema tan interesante, qué tema tan interesante. Entonces miramos la anorexia nerviosa como una acción restrictiva que hace que las personas entren en una dieta severa. Juegan con dos elementos. La atracción y el purgar. La atracción por comer y la purga era vomitar. Entonces ellos se la pasaban entre atraer y vomitar. Encontramos también que ellos pensaban que a pesar de que estuvieran delgados seguían en sobrepeso. La diferencia entre la anorexia y la bulimia es que el bulímico por lo general no es flaco. El bulímico por lo general tiende a comer y empieza a luchar por adelgazar. Pero no ve ese nivel de delgadez porque igual está comiendo. Entonces ahí hay un dilema entre qué es mejor, no es mejor. Ni ser anorexico ni ser bulímico. Alguien me decía dos, pero es como mejor ser bulímico porque uno come. No, es que el tema aquí no se trata de comer. Además se trata de que comen mal porque la mayoría de alimentos son procesados. Hay una tendencia al dulce, ¿sí o no? Hay una tendencia a la comida, digamos que menos nutritiva. Y es lo que más les prohíbe, ¿cierto? Y entonces ahí se va donde uno cuenta cómo va creciendo la enfermedad. Tazas de suicidio. Se dice que muchos de estos casos cuando no son atendidos a tiempo pueden terminar en suicidio. El nutrirse adecuadamente, muy bien. Pueden terminar en ideación suicida. El perder peso se les vuelve a ellos una victoria y el ganarlo un fracaso. Todo el tiempo le están preguntando a los demás si me ven gorda. ¿Se me ve gorda? ¿Ya estoy gorda? Se mira en el espejo, se mide en la ropa, se ponen un hilo. Hay quienes se ponen un hilo para medir cómo está el área de su abdomen. Se miden, se obsesionan con medirse las partes del cuerpo. Medirse en las partes del cuerpo y guardar la medición para hacerse un seguimiento. O sea, se vuelve un tema que no te deja vivir. Porque tú no puedes salir a estar en familia, tú no puedes estar con amigos, no puedes tener sexualidad plena. Porque todo el tiempo estás pensando en la aprobación por tu parte corporal. Y ese es un tema psicológico que necesita ser tratado. ¿Qué es la bulimia? Viene del origen de la palabra búhos y limia de limos. Búhos significa buey y limos hambre. Entonces se entiende como hambre de buey. ¿Alguien ha conocido un buey y saben cómo come un buey? Come bastante, ¿cierto? Son grandes y esos animales para alimentarse necesitan demasiada comida. Por eso se llama bulimia. Ese es el concepto real de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la bulimia y la anorexia? Encontramos que en el caso de la bulimia no son personas estrictamente delgadas. Son personas, en el caso de la bulimia, que sí sienten dolor por comer. El anorexico poco dolor siente porque además poco come, ¿no? Sientes vergüenza de cómo se ve en el espejo. Mientras que el bulímico es más la sensación en el momento de comer y la culpa. Por eso se van al baño continuamente. Por eso se avergüenzan y se aíslan. Por lo tanto, caen en estos episodios, se preocupan excesivamente por su peso. Es una de las diferenciaciones entre la anorexia y el bulímico. El bulímico casi no está pendiente del peso. Lo está, pero no tanto como el anorexico. Es mayor la tendencia en la anorexia. Esto lo dice la academia. Ella aquí me reafirma o me desmiente. Encontramos la diferenciación en que el bulímico come mucho y luego entra en el atracamiento. Yo no había escuchado esa palabra. Los atracones. Atracones. Explíquenos qué son los atracones. Los atracones son cuando uno come desaforadamente. Uno come y come, así uno ya se siente lleno, uno sigue comiendo, o sea, se siente muy incómodo, come exageradamente, se come cinco platos, cinco sopas. O sea, es un ejemplo. Se come mucho, así ese lleno, así se siente que va a explotar es la sensación de comer. Y como sabe que lo va a vomitar, entonces pues, ah, voy a comer y ya ahorita voy y lo vomito. No sé si me ha conocido. Sí, atracarse, llegar al punto máximo de lo que el cuerpo le recibe. Sí. O sea, como, 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 y cuando ya, igual no pongo límite porque sé que voy a vomitar aparentemente, entonces ya me voy a adelgazar y no me voy a sentir tan lleno. Entonces vuelvo y quedo vacío. Imagínate como la mente es, o sea, venga, si nosotros no aprendemos a controlar la mente y los pensamientos. Por ejemplo, uno duraba tres días sin comer y yo comía en un día lo que no comía en tres días. Y era como por, yo creo que el aguantar hambre por varios días me, me da muchísima más ansiedad y me quería comer todo lo que no me comía en los tres días en un día. Y pues como le iba a ir a vomitar, pues. Sí, dice que una de las características del bulímico es que comen mucho y luego se hacen el atra, a, a, ta. Ese es el atracón. El atracón, hacen el atracón. Y luego para sentirse menos mal y menos culpa, pues se generan el vómito. Sí. Esa es la diferenciación. Eso no le pasa al anoréxico. Eso le pasa a la persona que tiene la bulimia como tal. ¿Listo? Usan comportamientos compensatorios para superar así la vergüenza y la culpa. Son personas que tienen una imagen negativa de sí mismo, de su parte corporal, pero sobre todo de su parte emocional. Detrás dice el psicoanálisis que los trastornos de alimento tienen que ver con no aceptar lo que el mundo me da. Tengo un problema con aceptar el amor como me lo dan. Aquí tiene que ver mucho la relación con la figura paterna, la relación con la figura materna, conflictos de la infancia no resuelto, efecto de un bullying, efecto de maltrato, efecto de aislamiento, de baja autoestima, de depresión, de cosas que los niños a veces viven y los adultos no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta nuestro niño o niña ha crecido ya con una desestructuración cognitiva de su concepto de sí mismo y caen en este tema. ¿Qué piensas de eso? Digo que el baja autoestima no solamente pues le afecta mucho a uno como en la salud, pero también le quita a uno la personalidad. Uno es muy fácil, influenciable y pues por ejemplo en mi caso por mi baja autoestima quería buscar aprobación de todo el mundo y me dejaba influenciar muy fácil. Buscaba la aceptación de todo el mundo y hice muchas cosas que no quería hacer. Era muy débil y todo el mundo abusaba de eso. Abusaban de ti, claro. Se aprovechaban de eso. Entonces como esta es buena gente, quitémosle las cosas, pidámosle plata y no le pagamos, pongámosle a hacer cosas, enseñémosle más mañas y uno por ser aceptado en ese círculo, aparentemente también hace y dice cosas, permite cosas, porque hay un problema con esa capacidad que tengo de relacionarme con el mundo. Uno se pierde a uno mismo, uno deja de ser uno mismo. Ok, muy bien. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo darnos cuenta familia? Sencillo. Es una enfermedad que no es fácil de detectar, es una enfermedad que avanza, que es progresiva y que es terminal. A veces cuando se hacen los malos comentarios de sí mismo o escuchamos malos comentarios de los demás hacia nosotros, la persona no lo sabe filtrar, por lo general una persona con esta característica patológica empieza a hablar mal de ella misma, de su cuerpo. ¿Cómo estoy de gorda? ¿Cómo estoy de fea? ¿Me siento mal? ¿Me siento indiferente? Entonces eso también genera, es una de las alarmas o señales que nos dan. Empezamos a encontrar exceso de paquetes en sus camas, en la mesita de noche, en la maleta, en el morral. Exceso de paquetes, paquetes, paquetes. Se esconden la comida, bajan a la cena tarde, a tarde hora, cuando ya todo el mundo está dormido, van a sacar la comida. Empiezan a ir al baño después de comer y duran mucho en el baño hasta que se genere el vómito. Empiezan a hacer algunos de ellos o ellas ejercicio excesivo. Empiezan a ingerir pastillas para adelgazar, laxantes. Empiezan a usar elementos que les generen también, incluso introducirse la popó. Ahí me hablaban de un ejercicio fuerte. ¡Venganar! ¡Wow! Diga, hasta allá no llegué yo, pero lo hacen. O sea, miren el nivel de obsesión que se genera. Empiezan a tener trastornos comórbidos, que son dos trastornos en una sola persona. Depresión, ansiedad, trastorno de alimento, ansiedad, trastorno de alimento, ansiedad. Y si se meten en las drogas, no quiero contarles lo que pasa. Porque hay muchas de estas personas que tienden a entrar también en el mundo de las drogas. Y de la ingesta de medicamentos, ¿no? Por lo fácil e influenciable, por el bajo autoestima. Depresión, ansiedad, ideación, suicida. ¿Qué hay que hacer, familia? Nos quedan 10 minutos. ¿Qué hay que hacer? Entender que esta es una enfermedad que pone en riesgo la salud mental y la salud física, incluso la vida. Y que no es un juego. Que no es que usted come y come y no pasa nada. Porque igual hablemos del obeso. El obeso tiene un índice de masa corporal inmensa. Y él muchas veces no se da cuenta. Y la familia lo que hace es patrocinarle, comprarle la comida. Y no lo llevan a que sea consciente que la obesidad también le puede generar un tema. El tema es no obsesionarnos mucho porque ahí es donde la gente se raya y se baja. Y queda otra vez entonces anoréxica o queda bulímica. Aquí el tema es encontrar un equilibrio entre lo que soy y entre lo que físicamente puedo llegar a ser. Hay un tema y es el peso de la estructura ósea. Hay mujeres que nunca van a pesar su peso ideal porque tienen una estructura ósea grande. Como me pasa a mí. A mí me decía un médico doc. Por más que tú quieras no vas a pesar tu peso ideal. Porque tú eres de hueso grande. Porque a veces la gente no tiene. Yo quería hacer como, por ejemplo, ese estándar a las mujeres que tienen que hacer como esas niñas asiáticas. Y no todas lo pueden llegar a hacer. Háblenme de eso. ¿Cómo influyen? Este tema es importante. ¿Cómo influyen las series? ¿Cómo influyen los animes? En general las redes sociales, sí. Eso es lo de la televisión, lo de la moda, lo de modelaje. Todo eso tiene que ser muy flaco, sí. Tiene que tener un estándar de llegar como un peso. Tienen que llegar a un peso ideal. Si no, no pueden modelar. Si no, no pueden trabajar en esto o en aquello. Eso está, por ejemplo, lo de la gente asiática. Las mujeres tienen que ser muy delgadas. Hay gente que no puede. No puede y no porque, o sea, porque no tengan una alimentación sana. O si se esfuercen mucho en hacer ejercicios y se aguanten hambre, no van a llegar a ese peso. Porque su cuerpo no está para eso. O sea, su estructura de cuerpo no está para eso. Y eso me pasa a mí que yo veía mucha gente en el, en internet con un cuerpo y yo quería llegar a ese cuerpo. Pero a mí no me daban. Porque esa no es mi estructura. Sí, ok. Físicamente no es su estructura. Tu parte de simetría corporal no iba a dar o no, no se va a ajustar. ¿Sí? Y es más, si se ajustara, tampoco lo ibas a querer. Porque el tema era de concepto de sí mismo. O sea, nunca había un nivel. Nunca sería suficiente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda. ¿Cuál es la ayuda adecuada? Modelo cognitivo, conductual, psicoterapia, psiquiatría, nutrición, trabajo social, terapia familiar. Porque la familia también se enferma cuidándola que no coma, obsesionándose con ellos, vigilándolos, hipervigilándolos, controlándoles incluso lo que se comen, pesándoles la alimentación. Ahí también se enferma la familia. Hay que cuidar también a la familia y debemos buscar ayuda. Yo quiero en estos últimos minutos preguntarle ahora, si usted sabe a alguien que tiene problemas en IPS Fundación Caminando Hacia la Luz, lo ayudamos con este tema también a partir del modelo de comunidad terapéutica. Déjeme su comentario, comparta, dele me gusta, ayúdeme a ayudar, porque compartir nos puede ayudar a salvar vidas. Gaby, ¿quién era Gabriela hace cuatro meses? ¿Y quién es hoy? Cuéntanos acerca de cómo ha sido este proceso. Pero antes de esa pregunta, ¿por qué llegaste al proceso? ¿Qué tuvo que pasar para que su mujer se buscara o su papá a este nivel de ayuda? Primero, ¿qué tuvo que pasar para que llegaras al proceso? Ese segundo, ¿quién era Gabriela antes y quién es hoy? Pues la verdad, para yo llegar al proceso, tuvo que llegar a un caso muy extremo. Tuvo que ver con... Sí, cometiste un error. Cometí un error, pues a nivel... ¿Cómo se dice? Judicial. Judicial. Y pues tuvo que llegar hasta ese punto para que mi papá tomara la decisión, porque mi papá le daba mucho miedo, aunque él estuviera preocupado, yo no quería dejarme. Entonces, hay como una dependencia ahí, ya como mucha... Pero pues ahí le daba miedo, entonces tuve que llegar hasta ese punto para yo llegar. O sea, fruto de su enfermedad, ella hacía lo que fuera para tener la comida. Y como les restringen el dinero y la alimentación, pues ella optó por hacer cosas no muy buenas para tener la comida. No fue que quisiera tampoco, no le hizo nada de daño a nadie, ni hizo nada terrible, pero sí algo que ya es una señal de que íbamos mal. Sí, porque empiezan a cogerse cositas de la casa, a usar de sus tarjeticas o de la platica, de la pesada diaria. Y pues ya se hizo algo que no debió hacer. Ok, eso hizo que llegaras acá. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Gabi? Tienes 15 años, es una mujer, además es berraca, porque aquí han habido hombres y a veces se quejan mucho, pero esta mujercita no es queja de nada, porque además es admirable su capacidad de resiliencia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues ha sido muy difícil cuando yo llegué. Yo no hablaba, yo no... A mí me cuesta mucho confiar. Era como un fantasma, la verdad. No hablaba, no hacía, no pensaba en nada. Ha sido muy difícil, muy difícil también acostumbrarme a todas esas cosas, sí, las comodidades, el que me pongan límites, porque a mí no me ponían límites, que me gritaran, que... Levántese, lave la ropa, atienda la cama. Es muy difícil, ha sido un gran cambio, pero uno en el momento lo ve malo, uno en el momento le ve como que me están jodiendo, me la están montando, me la están haciendo para sacarme la rabia. Pero a la hora de la verdad, no. Todo eso tiene un sentido, al final. Todo tiene un sentido y siento que a mí, en mi parte, he tenido un gran cambio y es... Pues no todo... Para mí no se va a hacer solo parar de vomitar, sino se... Es también cambiar las conductas, sanar, perdonar, porque todo eso influye. Todas esas cosas que pasaron en el pasado, aunque usted las vea chiquitas o no las vea, influyen y se van acumulando. Entonces, pues, ahí he cambiado no solamente el hecho de parar, de vomitar, sino también mis pensamientos, mis conductas, sanar, perdonar, volví a tener una mejor relación con mi papá, me quiero, ya no me importa lo que piensan los demás, he cogido mucha independencia, he hecho cosas que no hacía ni en mi casa. ¿Hice un hueco? Sí, hice un hueco. Un súper hueco. Entonces, pues, la verdad es muy bueno porque... O sea, lo que yo digo es como que no solo con mi problemática, sino con todo. No se trata solamente de parar, de consumir, de tomar, de comer, de vomitar. Se trata de ver más allá, ver de cosas que pasaron en el pasado, porque todo eso se va acumulando y es la razón de la que usted llega a eso. Gaby, ¿era necesaria esta experiencia para tu vida? O sea, si no llegas aquí, ¿en qué estuviéramos hoy? ¿Hoy puedes decir...? Sí, era muy necesario porque por mi bajo autoestima, por todo lo que yo estaba pasando, pude haber llegado a las drogas, pude haber llegado a cosas peores, me pudieron haber hecho muchas cosas muy malas y si no hubiera pasado lo del problema judicial, la verdad fue muy bueno que hubiera pasado. Porque si no, nunca hubiera parado. Y era siempre. Gaby, ¿sabes si eres consciente que tu lucha es de día a día en el solo por hoy? Que te tienes que cuidar, que tu enfermedad puede incluso tener una recaída. ¿Eres consciente que tienes que luchar todos los días por alcanzar eso que tú quieres, eso que Dios tiene para ti que es hermoso, porque yo sé que eres la niña de los ojos de Dios, que tu familia te adora, te ama, y que nada, que eres una ganadora, nena. De pronto no te lo he dicho en estos cuatro meses, pero es admirable todo lo que tú has logrado, es admirable cómo haces tu proceso, es admirable cómo tienes miedo de salir y no errar, porque yo entiendo esas crisis que a veces te dan, es no quiero volver atrás, no quiero decepcionar a mi familia, no quiero hacerle daño a nadie, no me quiero volver a hacer daño. ¡Ánimo, princesa! Sí. Sí, dice ella. No, pues sí, la verdad sí, o sea... Que hay por decirle a la familia, algún día que vean este video, que hay por decirles, ahí veo mucha gente de apellido Conde, no sé si es de la familia suya. ¿A mi familia? Sí, ahí hay, a su familia. No sé, ¿qué les quieres decir? Bueno, aquí estoy, no sé, que nazca de tu corazón. Que perdono, y dejo todo ese resentimiento atrás, y que espero ellos también me puedan perdonar, y que no esperen la Gaby de antes. La Gaby de antes no va a volver. No, que empecemos de nuevo. ¡Qué linda! Que la perdonen y que ella perdona, y que la Gaby de antes no va a volver, que van a empezar de nuevo. ¡Qué bonito, qué bonito es, Gaby! Es eso, es salir, Dios te ha sacado, tu familia, este programa, y vas a poder hacerlo, vas a poder hacerlo. ¿Y qué hay por decirle a las familias que nos están viendo, que quizás tienen hijos con problemas, que no han entendido la dimensión del problema, ¿qué les podemos decir a esas familias? Que le presten atención a las cosas más chiquitas, que las cosas que ven normales, como el exceso de ejercicio, que si la niña se está... por cuidar sus palabras, empezar por eso, porque eso puede afectar mucho los comentarios, y más de la familia, que es lo más cerca de uno. Y cuidar los comentarios, cuidar las acciones, y prestarle mucha atención a esas cosas pequeñas. Ok, muy bien. Y también, Gaby, que busquen ayuda. Hay que buscar ayuda, levantar la mano y pedir ayuda es lo necesario. No esperemos a que esto crezca. Los trastornos de conducta alimentaria son vistas también como una adicción, son tratadas también como una adicción, con un componente comportamental. El Gaby nunca se ha drogado, ya no se va a drogar en nombre de Jesús, pero ella ya aprendió a quererse, a amarse, a estar normal, no va a ser la más gorda, ni la más flaca, ni quizás la que agrade a todo el mundo, pero que desde que ella se sienta bien con ella misma y desarrolle buenos hábitos de vida, hábitos saludables, todo va a estar bien. ¿Cuál es la meta? Fortalecer una relación adecuada con ella misma, con su cuerpo y con la sociedad. Esa es tu meta. Que no necesites ser aplaudida, ni abrazada, ni apoyada por nadie, sino que tú misma, en tu amor y en la capacidad que tienes, y ojalá que puedas volver a tu ciudad de origen, a montar una fundación, ayudar a más jóvenes, que hagas un libro, que te vuelvas conferencista, porque yo no sé por qué tengo un pálpito de que esta niña va para lejos. Tengo el pálpito de que va a haber Gabriela para rato y que de esta experiencia vamos a sacar un propósito social, un propósito humano. Y si usted sabe de alguien que necesite ayuda, no dude en referirnos. No dude en decirle que busque ayuda. Así no sea con nosotros, no sé, donde quiera, pero que se dejen ayudar. Entonces, ese es el mensaje que tenemos hoy como IPS Fundación Caminando Hacia la Luz. Reconocer tu trabajo, reconocer tu esfuerzo, tu sacrificio. Seguimos trabajando. Ella todos los días hay que darle terapia, hay que ayudarla, porque cuando sale una cosa, sale la otra. No es perfecta, es un humano, es adolescente, pero lo que sí sé es que ha cambiado, ha cambiado. Quizás no estamos donde queremos, pero tampoco donde empezamos. Un saludo para ti, princesa, para todos los reeducados. Déjenos sus mensajes. Ella ahorita se va a sentar a leer todos estos comentarios. Si le gustó este video, por favor, dale me gusta, compártalo, suscríbase al canal de YouTube Lili Contigo y lo ven en el chat. Este video quedará en ese canal de YouTube para siempre, con tal de que Gaby en 5, 7, 10 años se vea y diga, wow, lo superé, lo logré. Hoy estoy por el mundo llevando el mensaje, darle un mensaje de esperanza y de recuperación a Gaby. Gracias por este espacio, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. El próximo martes estaremos en más de Lili Contigo Testimonios de Vida donde se abre el alma para salvar el alma. Este es un espacio de Dios, para mí es un espacio donde me enseña como madre, donde me enseña como ser humano, porque a veces la psicología se queda corta ante estas realidades humanas y sociales. Entonces, lo importante no es encajar en un estándar social, lo importante es que te ames, te quieras, te valores y te respetes. Compartas este video a escuelas, padres, docentes, familias, hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje. Somos IPS, Fundación Caminando Hacia la Luz, Fus, Agasugá, en el canal Lili Contigo, www.fundacioncaminandohacialaluz.com, nuestro teléfono de contacto, 310-337-8208, 310-3040-658, ayúdenos a ayudar, Dios los bendiga, recuerde que se menos y agradezca más. Dios los bendice eternamente, Gaby, por favor despídete, mira, te están dejando cientos de mensajes, que eres orgullo de la familia, bueno, ahorita vas a leer todo esto, despídete por favor de este público, muchas gracias. Chao, gracias. Es que chao, y ahora comemos sin culpa, ahorita nos vamos a ir a comer, jajaja, comemos sin culpa, es que si el papá está por ahí, vamos a ir a comer, papá, por favor, no reporte, bendiciones, bendiciones, muchas gracias a todos, estamos atentos a servirles de la mano de Dios, bye bye, recuerde que este video lo puede ver en el canal de YouTube, Lili Contigo, ayúdenos a ayudar, buena noche para todos, muchas gracias.